Hablar con uno de los economistas nuestros que la verdad que lo admiramos, bueno, no de ahora, porque ahora es muy fácil andar pregonando un liberalismo cuando ya hay un cambio de época, pero 10 años atrás, cuando teníamos el programa este por televisión y Roberto Cachanosky hablaba, la gente parecía que fuera un decimonónico, un discípulo directo de Adam Smith, que tampoco le dijeron nunca a Adam Smith, porque estoy seguro que si lo hubieran leído se darían cuenta que no es un liberalismo, como muchos piensan, un liberalismo que consiste en entregar todo en el sagrado altar del mercado y la ley de la oferta y la demanda. Me refiero a Roberto Cachanosky, Roberto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Roberto, acá estoy con Lautaro García Batallán, otro abogado, gran amigo. Buenas tardes, Roberto, mucho gusto. Y la primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. El tema este del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que no entregamos ninguna reserva, esto es maravilloso, no podés entregar lo que no tenés, ¿no? Obvio, no voy a entregar de nada, porque no tenés nada para entregarle. Le dieron unos 10 que tenían por ahí, los soanes, que es deuda que tomaste contra el gobierno en Chino, ¿no? Bueno, fíjate que además hay un dato que es curioso, porque más allá de la opinión que cada uno pueda tener del Fondo Monetario Internacional, la realidad es que estos son datos, los que te voy a dar son datos del, ¿cómo se llama? De la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, ¿no? Debes decir, el número redondo. Entre los desembolsos que le hizo el Fondo Monetario Internacional a Argentina y los pagos que Argentina le hizo al Fondo Monetario Internacional, desde que Alberto Fernández llegó al gobierno, o sea, en todo ese periodo, Argentina puso encima solamente 2.200 millones de dólares. Lo único que hacía el fondo era darte la plata y después se la devolvías porque no tenías con qué pagarle. Así que no es que Argentina está mal porque le está pagando al fondo. Al fondo no le está pagando nada. Si tenés paralizado el país por 2.200 millones de dólares, entonces es un desastre, ¿no? Y 2.200 millones de dólares es casi cuatro años, estamos hablando. Así que ese es un dato. El otro dato es que él se queja del fondo, que es un discurso bien típico del kirchnerismo, pero la realidad es que tampoco nunca cumplió con las metas que tenía que cumplir con el fondo. Así que el fondo lo que le dijo es, mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a fijar nuevas metas o nuevos objetivos que tenés que cumplir. Esto lo tiene que aprobar el directorio en la segunda quincena de febrero, así que nos vamos de vacaciones, cuando pasen las PASO, vemos con quién vamos a tener que dialogar en el futuro y terminamos de cerrar la cosa. O sea, le pateó la pelota afuera a Massa. Massa quiere aparecer como el ganador, pero en realidad el fondo lo embocó por todos lados, porque no le dio un mango, y además ni siquiera le terminó de aprobar el acuerdo. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente, en las últimas horas hay una polémica muy grande entre cómo salir del cepo, si el primer día, o llevarlo para más adelante, pero yo tengo toda una premisa, 11 o no sé cuántos tipos de cambio, no podemos seguir sosteniendo, me parece, no sé vos qué opinás. Hay dos cosas, uno tiene que hacer la unificación cambiaria, o sea, no podés tener 50 tipos de cambio diferentes, tenés que tener un tipo de cambio solo. Y el otro es la salida del cepo. A ver, están los que dicen, vamos a salir gradualmente. Mirá, si vos decís que vas a salir gradualmente, no salís nunca más. Por la sencilla razón que el cepo te impide salir dólares, pero te impide que entren dólares. Entonces nunca vas a tener dólares para poder salir de esa manera. ¿Se entiende lo que digo? O sea, vos tenés que salir. Ahí tenés un problema, vos decís, voy despacio, bueno, cuando termine de sacar el cepo, avísame que voy. Pero no voy a entrar a la cárcel y después no puedo salir. El segundo punto es, ¿cómo hacés? Porque tampoco sirve tomar un crédito para salir del cepo, porque vos, ¿qué vas a hacer? Tomar un crédito y si salís del cepo de golpe vas a vender dólares que tomé tan crédito o a un tipo de cambio más bajo para que no suba. Es una estrategia que quizás fue probada mil veces y no sirve. La única forma de salir del cepo que a mí se me ocurre es tener un presidente muy convencido del camino que hay que seguir de reformas estructurales. Un equipo económico que sea de lujo en términos de trayectoria personal, prestigio, y que tenga bien en claro una serie de reformas que hay que hacer. Vos tenés que denunciar una serie de reformas de políticas económicas que vas a aplicar y una de esas es levantar el cepo el primer día o el segundo día si querés sacar las resoluciones como... pero lo tenés que sacar de entrada. Es la única manera en que vas a poder salir. El próximo gobierno va a tener un solo tiro por la herencia que va a recibir. Un solo tiro. Pifia ese tiro y está liquidado. No hay chances. Le dejan tal herencia que es catastrófica. Es, digamos, una combinación de lo que fue la inflación que terminó en el Rodrigo con el plan Primavera de Alfonsín que terminó en la ITER. Te dejan lo peor que te podés imaginar. Con un gasto público mucho más alto. Sí, siempre decimos que la confianza y la incertidumbre son esenciales más que las otras políticas que se pueden tomar. Por eso te digo acá solo del CEPO solo podés salir tenés que salir de entrada y dentro de un plan económico que tenés mucha confianza. Si no, no tenés... Todo el artilugio monetario financiero que quieras inventar te va a llevar a que te pegue la piña. ¿Qué otras medidas? Bueno, ya esto lo hemos hablado muchas veces las medidas que hay que tomar pero me quedó sorprendido hace unos días que leí casos testigos que toma el Banco Mundial de pymes de decentes empleados y para ver cuál es la mayor presión tributaria y esto me evoca que en una época y puedo decir el nombre el dueño de la confitería de La Biela yo era diputado de la ciudad me dijo si yo tengo que pagar todos los impuestos de cada 100 todos los impuestos además de los servicios que pagaba además del tema de los empleados cargas sociales etcétera de cada 100 pesos que me entran tengo que gastar 120 yo me lo quedé mirando y le dije sí efectivamente entonces o yo les vengo y les dejo la llave era Ibarra jefe de gobierno Ibarra no entendía un pomo de esto porque nunca había administrado ni el consorcio de su casa entonces no sabía lo que estaban lo que estaban hablando entonces o le entrego la llave usted ya se encargó de esto o de lo contrario te va a hacer trampa así de clarito lo dijo delante y claro todo el mundo lo miró asolado pero si le estaban cobrando un impuesto por una silla que no se ocupaba en la vía pública hagan un promedio y viendo ese informe del Banco Mundial me llega la sorpresa de que más allá de los ciento y pico de impuestos 160 140 impuestos que hay se señalaba que en la Argentina era la presión tributaria un a ver si se lo digo bien el margen bruto de utilidades era del menos del que normalmente por cada por cada 100 pesos por cada 100 dólares si se cobran 106 dólares de impuestos es así es claro en otros países en otros países ni siquiera en Venezuela no se de esto no esa Argentina es el segundo país ese trabajo que vos estás citando es se llama Doing Business que lo publica todos los años el Banco Mundial trabajan 14.000 contadores en todo el mundo arman como una pyme modelo viste como el Big Mac exactamente una cosa parecida y dice bueno calculame a ver cuántos impuestos tienen que pagar a nivel nación provincia de municipios y hace rato que viene en primer lugar la isla de Comoros que está frente a África y después venimos nosotros con 106 dólares por cada 100 que gana una empresa pero inclusive te voy a decir más hace muchos años atrás no sé más de 20 años atrás un director de la FIT me invitó a almorzar porque habíamos tenido un cruce en la radio en Radio América muy cordial siempre pero había un cruce de opiniones sobre determinados temas positivos entonces me invitó a almorzar y cuando estábamos comiendo me dice mira si yo hoy estoy hablando más de 20 años atrás si yo hoy aplico todas las normas tributarias que hay vigentes hago un caos social porque nadie puede cumplirlas ni nadie puede pagar todos los impuestos que hay que pagar si estoy hablando de 20 años atrás te puedo imaginar que ahora es más que imposible cumplir con todo por eso no tenés una economía en negro tan grande informal y por eso tenés también que por ejemplo haya impuestos o tributos mejor dicho sobre una misma base imponible que haya 5 o 6 tributos ¿no es cierto? el provincial el nacional el municipal el tazas etcétera y además tener superposición de impuestos por ejemplo el impuesto la tasa de higiene y ¿cómo se llama la tasa de la municipal este es el mejor nombre ahora el higiene no sé cuándo seguridad y higiene seguridad y higiene se superpone con ingresos brutos porque las dos es un porcentaje sobre lo que vos vendés o sea que estás haciendo sin embargo la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al Estado que ahí estás frito ¿no? porque tenés un problema de doble imposición seguro estás cobrando lo mismo sobre la misma base imponible que entiendo que es inconstitucional en mi humilde opinión que no soy constitucionalista pero la lógica indica que yo que lo soy te digo que es absolutamente inconstitucional lo que pasa que bueno como decimos abogados la Corte es la ratio última del sistema judicial la pregunta otra pregunta que te quería hacer para las soluciones ya sabemos o sea no 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 equilibrio fiscal achicar el gasto público bueno ya sabemos todo eso reforma monetaria reforma monetaria banco central al mundo reforma laboral en fin todo lo que hace años que lo venimos diciendo y parece bueno por suerte ahora ya no estás arando en el mar como antes ya por lo menos algunas barcas en el mar te escuchan y bastantes porque ya ha crecido incluso yo veo en fuerzas políticas que eran absolutamente refractarias al lenguaje liberal que ya entienden realmente de lo que se trata lo que te quería preguntar era esto ¿cuándo es el comienzo de la independencia tributaria en la Argentina? o sea el día a partir del cual vos decís del año bueno a partir de hoy se terminó yo a partir de hoy la plata que entra me entra para mi bolsillo y no sé la tengo que dar al Estado ¿cuándo es el día en la Argentina? va cambiando año a año pero el último que vi era en julio a partir de julio o sea medio año trabaja para el Estado medio año o sea 210 días más o menos sí pero hay empresas que en el caso algunas empresas en más tiempo depende porque no todos se gustan de la misma manera de todas formas un promedio te está dando que la mitad del año lo paga ¿cómo se llama? es para vos la mitad del año para el mínimo y la última pregunta que discúlpame el Estado te saca pero no te da nada a cambio claro si yo te cobro impuestos lo que tengo que hacer es darte como mínimo seguridad defensa justicia ¿cómo se llama? educación salud pública como podrás ver cualquiera de los nuevos estos paracaidistas liberales que cayeron que no son liberales son anarquistas ¿no? cuando yo digo educación pública y salud pública me van a saltar a la jugular diciendo que soy un zurdo prácticamente ¿no? pero recordemos que Roca Roca Julio Argentino Roca el tan del Estado tan denostado y que estos nuevos liberales o que se creen que son liberales lo usan como ejemplo Roca fue el que sancionó la ley 1420 el que más escuelas públicas construyó y el que más hospitales públicos construyó el que creó la caja de conversión el que le dio curso forzoso al peso a ver no saben ni de lo que hacen por otro lado ¿no? no, no, no pero lo que digo es cuando pagás impuestos algo te tiene que dar a cambio si no es como en un edificio que pagar las expensas pero resulta que no tienen luz en las escaleras los pasillos están sucios y el ascensor no funciona vas a agarrar a la administración y decir ¿para qué te pago los volúes? no te pago más la ley de descanso dominical de 1905 es de roca la ley de descanso dominical es de roca y aparte obviamente la que vos dijiste muy bien la 1420 pero esta es de 1905 la segunda presidencia no, lo que te quería decir justamente por eso yo estuve en dos oportunidades creo que la primera fue la de Obama y la segunda fue la de Trump que estuve en las elecciones presidenciales en Washington y lo que tenía un amigo mío que vivía en Baltimore y que me decía que en Baltimore se había también estudiado en Baltimore en el condado en el estado de Maryland y él me decía mirá me mostró la papeleta donde votaba y me dice mirá lo que dice acá que si yo estoy de acuerdo en que me descuenten de el impuesto la parte proporcional que yo gasto porque mando a mis hijos a escuela privada la parte proporcional que está destinada a educación y me lo descuentan obviamente que tiene que ser dentro del radio donde él vive dentro del estado donde él vive pero se lo descuentan acá el estado no te descuenta nada o sea que vos te pagan por eso los liberalotes estos que vos decís que lo llama muy bien Fernando Iglesias que dice que son liberalotes porque no son liberales en el buen sentido que descreen de la educación pública y todo yo soy hijo de la educación pública por lo menos la secundaria y el terciario Nacional de Buenos Aires y uno pero eso es justamente si a vos te dieran un buen servicio bueno en buena hora pero mis hijos tuvieron que ir todos a colegios privados e incluso dos de ellos en igual escuela pública de universidad pública mi hija fue a la pública pero los dos barreros fueron a la privada ¿por qué? porque evidentemente para las carreras de ellos no eran lo suficiente las universidades públicas o sea que vos estás pagando es lo que vos decís el ejemplo tan lindo del edificio la última pregunta que te hago ¿bajar impuestos necesariamente aumenta la recaudación? sí está comprobado que yo hice el ejercicio por ejemplo en el caso de Estados Unidos cuando Reagan baja el impuesto a las ganancias que si mi carta lo había llevado el marginal hasta el 70 y pico por cierto es un disparate y vos lo que tenés es que obviamente no es automático pero bastante rápidamente empieza a recuperar recaudación porque en realidad cuando vos bajás impuestos lo que estás haciendo es disminuir o achicar el premio por evadir si yo te digo mira tenés que pagar poca guita y si te agarro te mato porque evadiste vos no evadís porque pagás poco ahora si evadís si es mucho lo que te cobró asumís el riesgo de evadir entonces él no me llama la curva del afro en la medida en que vos vas reduciendo la carga impositiva llega un punto donde empiezas a recaudar más y se aumenta la actividad mejor todavía más recaudación bueno primero hay empresas que como no pueden pagar esos impuestos se van al mercado informal o directamente cierran y además de eso el premio por evadir baja conjugar las dos cosas y aumenta la recaudación y te voy a decir más tengo que terminar de chequear los números porque justo iba a ser un trabajo arrebatico en el caso de Irlanda también se comprueba y el gráfico dirá que bajando impuestos ellos bajaron muchísimo los impuestos aumentó la recaudación de la forma fenomenal fenomenal la pregunta la pregunta mía venía colofón que la vez pasada alguien me dijo que la curva de la fer o uno que se la daba de economista era algo perimido y yo realmente dije me parece que más allá que la curva de la fer no está perimido me parece que algo que es una sensatez impecable claro lo que pasa es que cuando vos decís aumenta la recaudación aparece la voracidad de generar el estado prebendario clientelista y si no para vamos a empezar a nombrar gente ñoquis etc entonces eso es el peligro que a veces vos tenés y no es que uno se vuelva alguien en extremo pero como yo he pasado por la función pública y he estado muchos años sé lo que sé lo que pasa cuando vos no quiero contar una anécdota que la cuento siempre de un abogado de un estudio muy grande que vino a verme y estaba despotricando contra los impuestos y cuando termina bueno le dije la verdad que estamos de acuerdo en todo por qué me venías a ver por qué me venías a ver te agradezco la visita no no te venía a ver porque tengo a mi hijo que se recibió de abogado y bueno quiero que empiece a trabajar con vos sí como no una pasantía no 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 algo adhonoren porque el pibe que se está haciendo viste se quiere tener su plata y todo lo demás perdóname vos tenés un estudio con 100 abogados no voy a dar el nombre para no incendiarlo contratalo ahí ah no pero ahí lo tengo que pagar yo y acá dónde crees que la pago la pagamos vos y yo aunque bueno la tentación sabés que es que cuando vos llegas a un cargo público enseguida dicen y esto te lo puedo asegurar mi viejo murió en el 76 mi viejo decía que en el año 28 cuando asumió mirá que yo soy de origen radical cuando asumió y digo mi viejo tenía 20 años la segunda presidencia le decían y el 12 porque asumían el 12 de octubre el 12 de octubre nos salvamos y mi viejo decía en una época que había malaria él estaba terminando la facultad de ciencias económicas y decía che ¿por qué el 12 nos salvamos? sí porque gana y nos van a nombrar a todos en algún lado cuando mi viejo escuchaba eso dice ¿y de dónde va a sacar la plata? porque una cosa elemental y bueno los impuestos o sea que mirá de dónde arranca eso lo que te estoy diciendo sí bueno ahí la tenés a la chica esta Manuela Castañeiro o no sé cómo le llamaba yo paraba de delirarla pobre estaba comiendo pusieron en el sol la cuchillo en un cachito y la verdad es que no es una máquina de barbaridad desde el punto de vista económico de todos lados se inventa que alguien le está robando entonces a veces hay que sacarle la plata y listo los urdos lo solucionan todo así la culpa es tuya seguro o de la embajada o de la embajada o es de o patrio colonia como dice Grabois lenguaje prohibido lo escuchaba yo cuando tenía 11 años cuando entré en Buenos Aires querido es tremendo estas fue las que dijo que el salario mínimo tiene que ser 500 500 lucas exactamente mirá te digo una cosa si vos la ves es una marreta es una marreta porque podría haber puesto un millón no te haces la vuelta cualquier cosa mirá si vos supieras cuando vos tocaste el tema el productor y el sonidista empezaron a matarse de risa el operador perdón se empezaron a matar de risa empezaron a hacer esto como diciendo viva la pepa viva la pepa con esta mina cualquier cosa Roberto querido te mando un abrazo un abrazo gigante es un gusto hablar e intercambiar opiniones tan esclarecedoras como la tuya un abrazo gigante tomamos un café un día de estos días cuando andes por el centro avisame y vamos a comer te invito a comer chau Robertito gracias chau hasta luego